Hola amigas y amigos continuamos con la serie de videos tutoriales de Monho Pro ya estamos en el video tutorial número 11 donde vamos a estar hablando de trayectorias o follow packs como ven acá tengo un ejemplo de trayectorias o de follow packs déjenme decirles que verdaderamente esto nos facilita muchísimo la vida ya que si no fuera por esta herramienta de follow packs sería bastante difícil o laborioso hacer este procedimiento en poco tiempo vamos a ver esto con un ejercicio práctico voy a crear un nuevo proyecto control n y en ese nuevo proyecto voy a comenzar creando nuestro cohete voy a seleccionar las herramientas de forma predeterminada con un cuadrado voy a escoger el color azul y voy a hacer el cuerpo del cohete me voy a acercar un poco y ahora continúo con las herramientas predeterminadas pero uso el triángulo el cual voy a poner de color rojo y con este voy a crear la punta del cohete con la herramienta de transformación voy a moverlo hasta arriba y ahora voy a crear con otro cuadrado del mismo color rojo la parte de abajo con la herramienta de añadir puntos voy a agregar un punto en el centro y listo ya he creado un cohete ahora una vez esté listo mi cohete voy a moverlo hacia la parte superior izquierda de la pantalla y voy a tomar esta herramienta de pivote y voy a colocarla al centro voy a activar acá para que puedan ver donde he colocado el pivote y ahora voy haciendo clic acá voy a nombrar esta capa como cohete voy a generar una nueva capa de vector la cual voy a llamar trayectoria acá voy a crear con la herramienta de añadir puntos la trayectoria que va a seguir mi cohete alrededor de la luna una vez hecho esto voy a seleccionar ahora la capa del cohete y voy a tomar esta herramienta de acá la herramienta de seguir o de follow patch donde ven me va a aparecer la órbita que he creado y voy a tocar con esta herramienta el principio de la órbita ven que el cohete se movió un poco pero no pasa nada voy a ir ahora hasta el cuadro 4 o el segundo 4 perdón y voy a tocar el final voy a ajustar también el tiempo de duración de la animación acá a 120 cuadros y voy a ir de nuevo al cuadro 0 y voy a dar play fíjense que ya el cohete sigue la órbita pero no la sigue de manera correcta para ajustar esto voy a ir al cuadro 0 voy a tomar la herramienta de mover capa y voy a colocar el cohete justo al inicio de la trayectoria ok, allí está nuestro cohete si se fijan acá en la capa de cohete se ha modificado el icono y tiene una pequeña cola que me indica que esta capa está siguiendo una trayectoria ahora vamos a ver la trayectoria que sigue el cohete es mucho más perfecta acorde a lo que le hemos indicado pero no gira vamos a ir al cuadro 0 y haciendo doble clic en la capa de cohete se nos va a desplegar este cuadro de diálogo y vamos a marcar esta opción que dice rotate to follow path marcamos la casilla damos a aplicar y como ven ahora el cohete ha cambiado de dirección este va a girar ahora de acuerdo a la rotación que tiene la trayectoria si se fijan voy a tocar acá ven como sigue la trayectoria de manera correcta ahora ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra luna voy a ir al cuadro 0 seleccionando el elixir en las herramientas y un color más o menos grisáceo voy a crear una pequeña luna perdón antes de crear la luna voy a crear una nueva capa que se va a llamar que se va a llamar luna esta capa la voy a poner por detrás del cohete y voy a proceder a crear entonces nuestra luna una vez creada voy a dar play y vamos a ver como se ve perfecto otra de las cosas que podemos hacer una vez creada la trayectoria es ir al cuadro 0 con la herramienta de ajustar puntos o de mover puntos podemos modificar nuestra trayectoria y nuestro objeto inmediatamente va a asumir ese nuevo o esa nueva ruta nos vemos en el siguiente video tutorial espero sus comentarios y suscríbanse si les gustó el video y suscríbete y suscríbete Gracias por ver el video.